Humberto Campodónico, presidente de Petro Perú, precisa que el objetivo es repotenciar la refinería de Talara a partir de mayo del próximo año con el fin de incrementar su producción en forma significativa. Tratar de establecer cuál es el monto global del financiamiento del proyecto, lo cual se debe decidir en el mes de febrero. Mientras tanto las obras avanzan en los niveles correspondientes. Es una ampliación de la refinería, de 65.000 barriles a 95.000, y lo más importante es que va a haber una desulfurización del diésel y de las gasolinas, lo que quiere decir que ya van a tener menos contenido de azufre, que es algo que en estos momentos las leyes internacionales y nacionales también establecen. El alto funcionario comentó que los trabajos de modernización de la refinería generarán miles de empleos para los piuranos, por lo que advirtió la necesidad de capacitar la mano de obra. El proyecto también va a aportar empleo y trabajo para los palareños y para otros ciudadanos del departamento de Piura, en lo que concierne a trabajos específicos como soldaduras, mecánicos, electricistas. Campodónico también afirmó la intención del gobierno de potenciar el oleoducto, masificar el gas, como el caso de Talara, para llevarlo al transporte y consumo domiciliario. Anunció además la construcción de nuevas plantas de venta de Petro Perú en Talara y en Piura. Evidentemente nos lleva a un petróleo que va a tener un mejor valor agregado, que va a poder venderse mejor y que va a poder cumplir con los estándares ambientales. En ese sentido es importante esta vuelta de Petro Perú a inversiones que tienen que ver con la mejora de la calidad de los combustibles en el país y en medio ambiente, lo que vamos a acompañar con otras inversiones sobre la vuelta de producción. Gracias por ver el video.